El Día Internacional de Música ¿Quién podría vivir sin música? No creo que nadie en el mundo podría dejar de escuchar música Pero más importante todavía es preguntarnos ¿Y qué podríamos hacer sin los músicos o sin las músicas? Sería un mundo desolado Sería un mundo triste Porque no tendríamos ese gozo Esos sentimientos que afloran cuando Escuchamos esas notas musicales Y les transmitimos a ustedes También el afecto de nuestro señor rector El doctor Hugo Rojas Flores Con esta presentación Que fue conseguida En el marco de los 195 años De nuestra Universidad Nacional de San Agustín No voy a extenderme mucho Pero sí quiero reconocer Además A nuestros invitados Al grupo Orquestando A quienes nos hemos invitado Para que compartan estas alegrías Y estos sentimientos Con todos y cada uno de nosotros A los invitados A los invitados Gracias.